Hola a todos amigos, bienvenidos a los easter eggs de Five Nights at Freddy's Por lo menos los easter eggs que son en la noche número 3 Porque en cada noche, según yo, a partir de la 3 Hay diferentes easter eggs que iremos viendo conforme avance el tiempo, ¿vale? Ahorita como apenas voy en la noche número 3 Como ustedes se acaban de dar cuenta, acabo de pasar a la número 2 Que les dejo el video en una parte de la pantalla Para que vayan y lo vean, está bastante bueno porque Aunque no me lo crean, cuesta, cuesta bastante trabajo La noche número 2 todavía, ¿eh? Un poco fácil, pero está bastante complicado Y todavía sigo temblando porque lo acabo de grabar Así que bueno, aquí tengo mis apuntes sobre las noches En las que tengo que... Pues sobre la noche en la que tengo que hacer el easter egg Y las cámaras en las que tengo que ir Así que vamos a darle el Not Game Y lo primero que vamos a hacer es irnos a lo de Balloon Boy Nos vamos a ir a la cámara número 8 Ahorita que empiece obviamente el juego Y les quiero decir que estos easter eggs no tienen nada que ver con el juego O sea que no influyen en el juego O sea que no tienen ningún cambio, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerlo Y pues hacer que esto no se haga tan largo Y hacerlo un poquito rápido Así que primero Primero vamos en la cámara número 8 ¿Dónde está la cámara número 8? Y a la izquierda de nuestras pantallas tenemos uno de Balloon Boy Vamos a poner el ratón en este dibujito de aquí Y vamos a darle doble click, ¿vale? Y aquí tendríamos ya el primer... El primer jueguito Que es recoger los globos O sea, bastante fácil, ¿no? No te comies Ok, tengo que saltar Ok Perfecto Ok, aquí Vamos para arriba otra vez Tenemos que agarrar todos los globos Me cago en la mierda de Balloon Boy Es estúpido Vamos para acá Y para acá Ahí estamos ¿Qué? Nos falta uno Ok, investigando un poco Me di cuenta Que me tengo que aventar Hacia esta parte De aquí O sea, está complicado No sé No es tan complicado Nada más es un Death Minigame O sea, es un easter egg Este es el primer easter egg Que les voy a enseñar De tres easter eggs ¿Vale? Que se pueden enseñar en la noche tres Ok, en la noche cuatro Hay otro easter egg Y el de cinco Igual Así que bueno Nos metemos aquí Y aquí está el globo Que nos hace falta Recogemos Y se acaba El Death Minigame ¿Vale? Y se reinicia la noche Es normal ¿No? Bueno Ese sería el primer easter egg Que vamos a ver Así que nos toca ver Un easter egg De Puppet El easter egg De Puppet Es un easter egg Que no tiene mucho chiste Ya que yo Ya los estuve viendo Y yo ya me metí A hacerlos Obviamente para ver Que sirvieran bastante bien ¿Vale? Así que nos vamos a ir A la cámara número tres Y en esta parte de aquí Vamos a ver Un dibujo De Puppet Le vamos a dar Doble click también Y nos va a mandar A su easter egg A su minijuego Aquí no podemos saltar No podemos Volar No porque había Muchos comentarios Que decían Salta por los globos También no podemos saltar En este easter egg En este dead minigame Y aquí tendríamos Nada más Como una clave Una cosa que nos dice Que él también Era un niño ¿Vale? Y lo que yo aquí Puedo ver Es que él era un niño Que nadie Le hacía caso ¿Sí? Porque si podemos ver Ahí todos Tienen este Mascaritas Pero noté algo Que es extraño Que estos Tienen máscaras De los animatrónicos La máscara La máscara número uno Que sería La morada Sería como De Bonnie Digo Sí de Bonnie La otra sería Del otro Bonnie Y este sería Como de Freddy O de Golden Freddy No lo sé Mucha gente ha dicho Que este Puppet Al morir Intentó salvar también A estos niños Y los metió En los cuerpos De los animatrónicos No sé si creer Esa teoría Pero La veo la más viable No lo sé Eso es lo que Yo he investigado También porque no voy A hacer un video Que no haya investigado Y esa es una teoría De El minijuego De Puppet Así que bueno Vámonos al easter egg Ahora De chica Les digo que nada más Podemos hacer Tres easter eggs En la noche Número 3 Y en la noche Número 4 Creo que nada más Podemos hacer uno La verdad es que No he investigado muy bien Pero lo investigaremos Conforme vaya saliendo Información del juego ¿Vale? Nos vamos a ir a la cámara Número 2 Ahora Nos vamos a ir a la cámara Número 2 Y vamos a ver Que tenemos aquí Un cupcake Aquí intentaré acercarlo Con la cámara Y la edición de video Y lo vamos A agarrar ¿Vale? Y después nos vamos a ir A la cámara número 3 Y aquí también tendríamos Un cupcake Aquí Aquí tiene unos ojitos Y todo Y su velita también Así que lo agarramos Y después nos vamos a ir A la cámara Número 4 Perdón si veo para abajo Es que aquí tengo Los apuntes Abajito de Foxy Tendríamos otro Lo agarramos Y después nos tendríamos Que ir a la cámara Número 6 Y aquí tendríamos otro Encima de De la máquina ¿Vale? Lo agarramos Y aquí estamos En el Minijuego De chica Aquí vemos Si podemos saltar Obviamente Y aquí tenemos Que agarrar Los cupcakes ¿Vale? Los agarramos todos Y Estos dirán ¿Para qué agarramos Cupcakes? Pero es para dárselo A los niños Que están tristes Y ponerlos contentos Así de simple Son cosas Muy simples Pero que a veces Te dan muchas pistas Sobre el juego De Five Nights at Freddy's La verdad Se dan bastantes pistas Además de que Chica era la encargada De dar de comer Yo creo a los A los niños O divertirlos también Pero no sé Son teorías Que salen Y que podríamos decir Que son verdaderas ¿No? Bueno vamos a darle Primero el cupcake Al niño de acá Porque de arriba Me cae mal Vamos a dárselo Y le damos Al niño de aquí Y ya se acabaría Se acabarían los easter eggs Eso sería todo Por el video del día de hoy Espero les haya gustado Y si hayan entretenido algo Nos vemos En la próxima Muchísimas gracias Si no me creen Que se pueden hacer Estos easter eggs Háganlos ustedes Por su propia cuenta En su juego De Five Nights at Freddy's 3 Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Por todo Nada más son unos Pequeños easter eggs Pero después van a ir saliendo Más conforme avancemos Las noches ¿Vale? Nos vemos en la próxima Muchísimas gracias Y bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!